¡Au de Crash! hicieron verme pero aquí ya se llegó hasta el norte Pierro Caliente que aquí sí se ganó desde el sur hasta la M y sin la voz ¡El aplauso! Aquí ya no le bajamos desde que yo le aposté a su nueva carronía ¿Qué me pido, compadre? ¿Abrácese entre ustedes y para acá los aplaudan? ¡No, no, no, no! ¿Dienes que hay dentro gratis y aplauden? A continuación presentamos, regresando después de una larga ausencia ¡Que se oiga fuerte el aplauso por recibir a... ¡Akuma! 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 ¡Andal descubro el aplauso ¡Andal Frikes! ¡Akuma! ¡Se oiga, el aplauso para la feta! ¡No, Grey, Edinburgh! ¡Enferме! ¡Eh, trajo más porras que nosotros, eh! a ver beso, beso la ventaja es que ese bato no te puede morder pero continuamos y continuamos con la segunda lucha estrella lucha de la ganada, una sola caída en una esquina presentamos a C.K.O.S.H para enfrentarse, regresa después de una ausencia él es Alcuma y como referente de este encuentro desde San Antonio, Texas Tere Santo no, desde acá de San Antonio, en Perú no, desde Granada y esa borracha mucha vieja millosa nadie está diciendo que usted es de Somalia no, desde acá No es tan especial caída no, desde la noche no, desde aquí Se faltó decir versos de Dios ¡No, hasta allá, no! ¡No, hasta allá! ¡Déjenlo! ¡Déjenlo! ¡Déjenlo, porque está bien ya! ¡Déjenlo! No se ríe, no se ríe, no se ríe. No se ríe. ¿Eh? ¿Rejala la máscara? ¡No! ¿Rejala la máscara, sí o no? ¡Sí o no! ¡Rejala la máscara, sí o no! ¡Hombre! ¡Dile algo, referí! ¡Ya, ya! ¡No estoy diciendo nada, tiendeco! ¡Hacuma! 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 ¡Sea! ¡Sienten aquí a 4, sienten los mensitos! ¡Ya! ¡Eres una forma y querrá esta casa! ¡Ah, no, no! ¡No se ríe, no! ¡Se ríe, no! ¡Se ríe, eh! ¡Se ríe! ¡No, no, no, no! ¡Ve la mano! ¡Ve! ¡Ve la mano! ¿Que le de la mano sí o no? ¡Sí! ¡Sí o no! ¡Sí! ¡Dártela! ¡Dártela! ¡Sí! ¡Ve la mano! ¡Sí! ¡Ve la mano! ¡Ve la cara! ¡Vámonos! ¡Qué culo! ¡Bien! Te estoy diciendo que me des la mano, wey. ¡Ve la mano! ¡Ve la mano! ¡Adiós! ¡Ve la mano, wey! ¡Ve la mano, wey! ¡Ve la mano, wey! ¡Olé! ¡Ve la mano, wey! ¡Ve la mano, wey! ¡Te dije! ¡Adiós! ¡Qué culo! ¡Cascazo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ve la mano, wey! ¡Adiós! 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 ¡Hey! ¡Es tu nada! ¡No, no! Gracias, de veras, tranquilo. ¿Eh? Gracias, de veras. ¡Déjalo, déjalo! No se preocupen. Vamos allá. ¡Súbenlo! ¡Déjalo, déjalo, no lejos! ¡Otra! ¡Otra! ¡Súbalo, súbalo, súbalo! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Réfery, réfery! ¡Réfery, cuente en inglés, porque somos puros americanos! ¡Somos puros americanos de Veracruz! El beso que le dio a Furcio le hizo Gabacha. ¡No vas a cantar! El beso que le va a la red y le dice que no, güey. ¡Venga, piso! ¡Vámonos, pate poco! ¡Venga tu madre, gordo! ¡Escuérdate, escuérdate! ¡Escuérdate, escuérdate! ¡Escuérdate, no! ¡Escuérdate, no! ¡Escuérdate, no! ¡Lávalé! 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 Ya lo presento, ya te grabé. Ya me grabé, ya me pude. Ya me pude. ¿Eh? ¡Más! ¡Más! ¡Fuego! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¡Yo somos con la cuadrada! ¡Ariva! ¡Es la que me ha extrañado! ¡Sí! ¡Súbalo! ¡Sabelo! ¡Súbalo! ¡Uno! ¡Dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8! ¡Bájenlo de mí! Este pinche niño parece el referee Este pinche de gordo para esa mujer Frentejo ¡Uno, dos, tres! ¡Tres, dos, dos! ¡Vuelos, dos! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Vuelos, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahí está!